Queremos empezar también con música y nuestro invitado, un amigo de vida plena, Carlos Barraza. Y bueno, para empezar a ponernos en tono, alegres, vamos contigo, Carlos. ¡Bienvenido! Hola. No, 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 no. Everybody has got a body like you, mmm, but I gotta think twice before I keep my heart away. And I know all the games you play, because I play them too, oh, but I need some time off from that emotion. Time to pick my heart up off the floor, oh, when that love comes down. sin la devoción Pues me siento un hombre fuerte, baby Pero te muestro la puerta Porque tengo que tener la fe Tengo que tener la fe Porque tengo que tener la fe La fe Tengo que tener la fe La fe Baby Sé que estás pidiendo que me quedes Dije por favor, por favor, no te vayas Dije que te doy la luz Baby I know every word you say Can't help but think of yesterday Another hole that ties me down To the love of boys blues Before this river Becomes an ocean Before you throw my heart Up on the floor Oh, baby Reconsider My fullest notion Well, I need someone to hold me But I wait for something more Cause I gotta have faith Ooh, I gotta have faith Cause I gotta have faith, faith, faith I gotta have faith, faith, faith Oh, because the river becomes an ocean Before you throw my heart up on the floor Oh, baby, reconsider my fullest notion What I need, someone to hold me Better wait for something more Because I gotta have faith I gotta have faith Because I gotta have faith, faith, faith I gotta have faith, faith, faith ¡Bravo! Gracias, Carlos. Gracias. Bienvenido a este programa especial. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos musicalmente. Siempre escogen lo mejor para el música. Porque ya saben, en los grandes momentos.